y su aplicación a contexto local. Bienvenidos, Oscar Pardo, Contrador Departamental, Mario Félez, Contrador Distrital, autoridades, señores diputados, y sobre todo nuestros invitados especiales que llegan de otras naciones a Cartagena. Bienvenidos especialmente. Gracias. La agenda de hoy es conocer la experiencia que ustedes han tenido, específicamente en Centroamérica y Guatemala, pero adicionalmente generar una discusión familiar, en confianza, porque nuestro propósito realmente es construir una ciudadanía digital, apostarle a eso, acercar mucho más al ciudadano, en esfera de participación ciudadana, por supuesto el control ciudadano, y una de las maneras de acceder a esto es, por supuesto, cuando tiene acceso a la información. Aprovechando que nos han informado que el alcalde encargado viene en camino, hemos querido comenzar la agenda de hoy con una presentación de nuestro coordinador del observatorio a corporaciones públicas, de tal manera que cuando lleguen más personajes invitados, pues podamos abrir mucho más la discusión sobre la base de lo que informan nuestros invitados. Entonces, y lo mismo haré con la presentación de ellos mismos. Nos acompaña entonces María Claudia Peñas, quien nos va a presentar el estudio de acceso a la información como herramienta de control ciudadano, y específicamente tomando como base el tema de la asamblea departamental. Muchas gracias.